Azael Chepo. Bueno, bueno. Buenas noches, compañeras y compañeros diputados. Estamos aquí para debatir. Y el compañero Irineo, que pertenece a la Comisión de Presupuesto, aquí se ha hablado mucho de que no se ha escuchado, que no se escuchó organizaciones sociales, autoridades. Preguntarte a Irineo, ¿vinieron presidentes municipales? ¿Cuál es la respuesta que se tiene por parte de la Comisión de Presupuesto? ¿Se les escuchó? Esa es la pregunta. Muchas gracias.